Bueno que tal, buenos días, bueno aquí Vengo para hacer las compras de la semana aquí en Costco Pero como ven Tenemos que hacer fila para poder entrar Porque nada más puede entrar un cierto número de personas A la tienda, esto es por lo del coronavirus Además Las personas deben de estar separadas Dos metros Y aquí pues estamos viendo la entrada del Costco Y esto es bueno lo que las medidas de precaución que se están tomando Bueno aquí nos dicen que no hay toallitas, no hay carne ni gel antibacterial En Stock si tenemos papel higiénico, eso es todo Bueno aquí está el letrero A que nos dice si cuando vayamos a toser Este, pongamos nuestro codo para evitar exparcido Bueno el aire que externamos Nos dieron la indicación de nomás ir a comprar lo que vamos a comprar Ir a la casa a pagar Y nada, andarlos paseando Andar viendo cosas directamente a la caja Miren una señora lleva sus papeles y su harina grande Muchas gracias Bien Gracias Gracias